Cuando en un lugar se esconde un secreto tan grande, se puede transformar en un laberinto. ¿Qué le se va a mi hija? ¡Tienes siete años! Alicia, aléjate de este caso. Aún estás a tiempo. ¿Quieres saber quién es el culpable? ¿El culpable es la inocencia? ¿Qué son de la inocencia? ¿Quién haría algo así? El laberinto de Alicia. Puedes entrar, pero podrás salir. Pronto. Nueva Nocturna de TVN.